El Atlético de Madrid se impuso por dos goles a cero al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas en el encuentro de la decimoséptima jornada. Se quedó sin marcar Fernando Torres su gol número 100, lo evitaba Joel con esa intervención. Ahí ven la parada del portero del Rayo. Un Rayo que también tuvo sus oportunidades, como esta de Javi Guerra, que conseguía revolverse ante Jiménez y sacar ese disparo que atrapaba con seguridad Yano Black. Antes de los goles, iba a avisar en un par de ocasiones el Atlético de Madrid. El centro de Ferreira Carrasco, que no consigue empujar Saúl. Y en esta acción a balón parado, Godín hacía trabajar a Joel. Menudeaba la portería rival. El equipo del Cholo, que en esta jugada iba a marcar el primero del partido, la pared entre Tomás y Saúl. Y Tomás habilitaba Correa, que de esa manera marcaba el 0 a 1. Ahí lo ven. Y solo dos minutos después, iba a llegar el segundo. Lo anotaba Antoine Griezmann, picando la pelota ante Joel para marcar el 0 a 2. Al final en el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid.